¡Ahhh! 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 ¡Sede! ¡Que te fallo! ¡Ahhh! ¡Esqueletos! ¡Nos hemos topado con un montón de escaletos imbécil! ¡Se está peleando! ¡Se está peleando imbécil! ¡Ya está! ¡Muertos! ¡Más huesos! ¡Menos mal! ¡Estuve en punto de morir! ¡Por qué estamos picando por aquí! ¡Uh! ¡Me dieron un arco! ¡Mira! ¡Ay! ¡Por qué me disparas! ¡Hay que salir rápido de la cueva! ¡Hemos tenido muchísima mala suerte agarrando todos los materiales! ¡Lo único que hemos conseguido son! ¡Huesos! ¡Manzanas! ¡Manzanas y huesos! ¡Huesos! ¡Imbéciles! ¡Por arriba! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Salir! ¡Luz! ¡Comida! ¡Aire! ¡Chicas! ¿Cómo que chicas? ¡Un momento! ¡Raptor! ¡Llegamos a la aldea! ¡¿Qué aldea?! ¿Qué hiciste aldea?! ¡No sé! ¡Llegamos a una aldea! ¡Por fin! ¡Estamos salvados! ¡Róbale esto! ¡Róbale esto! ¡Nuevo handino! ¡No! ¡Dejame trabártelo a la casa a la gente! ¡Gu spl! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quítale a todos los niños y a las mujeres! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí estáis bien! ¡Clávate! 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 Ok! Podemos llevarnos los tesoros de la casa, pero no te robes a las personas, por favor, hijo mío! ¡Cálmate un poco, Silvio! ¡cro-, calma! Vamos a agarrar todas las cosas que tengo aquí adentro Perdona bro, soy muy rápido para ti Sí, ya me voy a vender Estoy demasiado rápido, joder Déjame agarrar alguna cosa a mí también Mira, mira, te voy a dejar este de aquí Va, perfecto, muchísimas gracias Te vendí Un pan, me llevo un pan Oh, maldita sea, me he quitado el pan ¡No, no! Sí, llévate esto, llévate esto también Estas cosas sirven No sé para qué, pero de algo servirá Yo estoy llevando todas las cosas que tengo en los cofres dentro Oh, una cama, bueno, me llevo la cama Oh, 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 esta tiene una mesa de crafteo Lleva la cama toda, ve, esto Mira, mira ¡Oh, me la llevo yo! Bien La que se ha mal, te haces muy rápido No sabía que vio, no sabía que No sabía que estaba compitiendo con Tremendo, hombre No, soy buenísimo, tú no tienes idea de los secretos coctuos Estos diamantes Un momento, ¿qué? ¡Diamantes! ¿Qué dices? ¡Hombre, muy buenos señores! ¿Cómo están? ¿Me podrían explicar por qué tienen diamantes aquí metidos? Ah, ya gracias por dónde explicarme Que son muy hijos de su madre Un momento Esto no lo suelo ver en las aldías, what the fuck ¿Qué dice aquí abajo? Renuncia a la codicia Vale, Silvio Y ya entiendes qué está pasando No rompas esto Ajá Hay que renunciar a nuestra codicia Ajá ¡Renuncia! ¡Que me lo lleve, dice! ¡No, imbécil! ¡Deba de picarlos! ¡Diamantes aquí! Silvio, deja de picártelo ¡Deja de picarlos, Silvio! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Termine, ya, ya! ¡Termine, ya, termine! ¡No quiero esos diamantes! ¡Uy! ¡No, Silvio, cálmate! ¡Uy! 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 ¡Eso es un bloque! Silvio, Silvio ¡Eso es un bloque, Raptor! Silvio, Silvio, mira Mejor más o menos al Nether Y nada ha pasado, ¿sabes? Dejamos esta aldea perdida en el este Es que estos aldeanos no me inspiran confianza ¡Yo quiero que lo pique de esto! ¡No! ¡Qué bueno que hiciste, es imbécil! ¡No! ¡Sabías que estaba a pasar! ¡No! ¡Diamantes! ¡Diamantes, Raptor! ¡Diamantes! ¡Ya lo sé que son diamantes! ¡Pu! Espero que todo lo que tocamos se transforme en diamantes ¡Idiosta! ¡Todo lo que se toca se transforme en diamantes! ¡Ve más lento, ve más lento! ¡Que vayas más lento! ¡No, es que estoy picando lo que pisas! ¡No, que tú también estás pisando! O sea, mira, ponte a caminar y sabe que tú también transformas todo en diamantes ¿Ves? ¡Ah, verdad, es verdad! ¡WTF, mira! ¡No, Dios! ¡Todo lo que tocamos se transforma! ¡La comida! ¡Mira cómo la comida se transforma! ¡Es mejor el diamante! ¡Pero, pero, Raptor, este es buenísimo! ¿Cómo que buenísimo? ¡Es buenísimo! ¡Ve la cantidad de diamantes que podemos conseguir! ¡Esto no es una maldición ni nada! ¿Cómo que no? Bueno, o sea, verdaderamente el diamante sí lo podemos cambiar con los aldeanos por comida y todo eso entonces no nos moriremos de hambre como tal entonces está cool, está cool esa parte pero, por ejemplo, las cosillas que... Yo qué sé, no sé, es que la demás... ¡Todo lo demás se transforma en bloques que no tendría que hacerse diamante! ¡Dame quitar el agua! Habrá, por si acaso, una forma de cultivar y comerte los diamantes ¡Oh, sería genial! ¡Pero no tendría sentido! ¡Claro, no habría sentido! ¡A no ser! Que consigamos una... semillas de diamante ¡Tengo... ¿Semillas de diamante? ¿Cómo va a sacar semillas de diamante? No sé, imagínate ponerlo ahí y que crezca de nuevo No, pues no funciona No, no funciona Bueno, olvídalo Yo esperaba que sí Oye, ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer, mi querido Silvio? Cuéntame Podríamos ir aquí, mira, al portal activarlo, viajar al Nether y convertir todo el Nether en diamante Mi pregunta es la siguiente ¿Tienes acaso tú una... un encendedor? Eh, sí, siempre tengo uno conmigo ¿Qué? ¿Por qué siempre tienes un encendedor? Sí, mira, aquí está ¡Eres un pirófano! ¡Eres un maldito pirófano! Sí Ya, pero es que... O sea, ¿qué tal si quiero cocinar un puerquito o algo? Ok, hay un problema El siguiente Es que cuando rompamos estas cuando nos acerquemos el portal se va a transformar en diamante ¿Estás consciente? Ah, es verdad Entonces no hay que tocarlo, ¿no? Hay que tratar de no tocarlo y hacerlo desde lejos Por ejemplo Ahí vamos a romper Un momento, pero... Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que hacer un pico de... Primero hay que conseguir palos, ¿vale? Entonces rompemos esta madera y esta de acá Oye, pero si encendemos el portal se va a poner de diamante cuando lo crucemos, ¿no? Quien sabe Nunca lo sabremos a menos que lo intentemos Vamos a agarrar palitos y hacemos un pico de diamante Tengo un pico de diamante, chicos Y ahora ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un camino para que nos lo convertamos Vale, vale Esa idea es muy buena, ¿eh? Sí, pero igual le estoy teniendo miedo, ¿eh? No, no, no No tengas miedo No tengas miedo del éxito, mi querido amigo Ahí está ¡No! Se rompió ¡No! Ahí está, ahí está la obsidio Estoy viéndola Estoy viendo a la derecha Tú ya Yo también ¿Dónde? Ahí a la derecha Ahí Vale, ponla con mucho cuidado Ponla No te acerques mucho Ahí está Ahora lo entiendo Ok Tú primero Tú haz los honores Con mucho cuidado Aquí en medio Voy a intentar hacerlo, voy a intentar hacerlo, ¿eh? Esta joven Esta muy difícil, ¿eh? Tú puedes, tú puedes ¡Oh! ¡Oh! ¡Funciona! 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 ¡Ja, ja, ja! Voy contigo, voy contigo Estoy entrando Se ha roto el portal de mi lado No Se rompen los portales del lado a otro lado Estamos, 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 estamos dentro ¡Estamos dentro! ¡No! ¡Mi portal! ¿Cómo vamos a regresar a nuestro mundo? ¿Cómo que cómo vamos a regresar a nuestro mundo? Muy fácil, mira Ah, sí, está difícil eso, ¿eh? Ok, voy a tratar yo de agarrar toda la obsidiana que sé por aquí Ojalá sirve, hombre ¡Oh! ¡Qué inteligente eres! O sea, si te llevas esa obsidiana De nuestros dos portales Puedes hacer un portal ¡Correcto! Veo que te has dado cuenta de mi inteligencia superior Y más cabra que tengo, ¿eh? Sí, menos mal Yo siempre traigo un encendedor de repuesto ¿Un destornillador? No, encendedor Ah, vale, perfecto Te lo voy a dar a ti para que lo cuides No, no, no me lo desafí Confía en mí, ahora voy a bajar Quiero ver si puedo convertir la lava en agua Digo, en diamante Voy a dejarlo colocado por si acaso Voy a tener estos bloques de obsidiana guardados conmigo Y con la gama de rule de Kivinventry Para evitar que se pierda Aquí tengo todas mis cosas ¿No se transformaron en diamante cuando las pisas? No, 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 no se convierte ¡Ay, aguas! Vale, ahora es momento de la verdad ¿Cuál es la verdad? ¡Mira que hay diamantes! A ver Todo lo que pisamos son diamantes, imbécil Si piso aquí La lava se convierte No, no se convierte en diamantes Habría que entenderlo ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Agua, agua, agua! Ok ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! Se te quemaron todo, tranquilo No se te pierde nada Porque puse justo la gama de Kivinventry Podríamos hacernos un full diamante ¡Ah, sí, atrás, 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 atrás Sí, 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 sí Vamos a ver Una mesa de crafteo Toma Vale No, nada más no la conviertas en diamante ¡Full diamante! Aquí, armadura Me faltó un diamante Yo estoy full armadura Vale, listo Rompelarnos que no se convierta en diamantes Estoy viendo que nos vienen a atacar de todos lados Está muy agresivo el infierno ¡No puede con nosotros! ¡Estamos full diamante! Vale, vámonos Ok, hay que buscar una fortaleza Que nunca salgo de mi casa sin mi tenedor Sin mi tractor Listo para comer, entonces, ¿eh? Oye, no, no, fortalezas Convertimos todas las cosas en limón Está chetardísimo esto Sí, lo malo es que no los monstruos Sí, o sea, hubiese sido guapísimos Que también se transformaran los monstruos, ¿sabes? O la comida O los objetos No, ¿para qué querías que los objetos se transformaran? Seguen de bando, imbécil Sería malo ¿Ves alguna fortaleza? No veo ninguna fortaleza Pero por esa zona sí que siempre hay Así que avanza Tú confíes Por esa zona siempre encontramos fortales ¿De aquí que crucemos todo esto? Estamos en peligro, ¿verdad? ¡Construye! Un poquito Tienes otros materiales que no sean... Oh, perfecto Sí Vamos para... Ok ¡No, Silvio, eres un imbécil! ¡Aaaaaaah! Hola Hola Te extrayé Tú sigue construyendo Mientras tú caminas Yo le voy poniendo diamante a esto ¡Uy! Mientras yo voy perrear ¡Aaaaaaah! Si sisteábamos No, no hacía No se convirtió en diamante Tú sisteabas ¿De verdad? Sí, sí, mira Intenta hacerlo Tremenda máquina que soy Deja, llego ya contigo Ahí está Mira, intenta colocar un bloc Y vas a ver cómo se transforma este en... ¿Ves? ¿Ves cómo se transforma? ¡Ah, mira, sí! Y aquí estoy parado ¡Oh, es verdad! Vale, vale Oh, está chido, está cool Está cool Vale, por allá se ve como que hay algo, ¿no? Ya llegamos ¡Guadal, bro! ¡Ah! ¡Uf! Tremendo golpe que me di ¡Eh, mira! ¡Monstruos! ¡No, no, no! ¡Tomen! ¡Ah! ¡El imbécil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Les quise dar un abrazo! Ya estamos, ya estamos, ya estamos malecidos Estamos malecidos Nos siguen a todos los Nos siguen a todos Nos siguen a todos ¡No siguen a todos! ¡Esperate que hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Escapada! ¡Escapada! ¡No, que nos vienen de todos lados, imbécil! ¡Ah! ¡Echales diamantes en la cara! ¡A lo mejor son latinos! ¡Si son latinos se van a entretener con el diamante! ¡Uy, Dios mío! ¡Nos están acercando de todos lados, Silvio! ¡Es que... ¿Qué decís? ¡Es que fue lo que... ¡Van a por ti! ¡Es que... ¡Ah! Son buena gente, ¿no? También van a por ti Si yo muero, tú mueres ¡No, yo no muero! ¡Yo no puedo morir! ¡Claro que sí puedes morir! Mira, te voy a matar Ok, ¿qué pasa? No encuentro ni una fortaleza ni nada Es que no encontramos nada, Silvio ¡Ay, Dios! ¡Un gas! ¡No, no te tires ningún gas! ¡Maldito pedorro! No, que prefiero que hay un gas allá abajo, imbécil Ok ¡Ah! ¡Un gas! ¡Ah! ¡Esos! ¡Ah! ¡Menos mal! Bueno, sí, prefiero esos Vale, ve para abajo ¡Ah! ¡No, me voy a morir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sobre, vi! Sí, vio ¡Ah, va! ¡Agua con el gas! ¡Ya, ya! ¡Loti viene! ¡Loti viene! ¡Escapa, escapa! ¡Escapa! ¡Escilio! ¡Tengo poca vida! ¡Pocas grasones! ¡Tú corre, tú corre! Soy un profesional en Minecraft Hardcore ¿En Minecraft Hardcore? ¿En serio? ¿Cómo así? ¡Sí! ¿Por qué te conseguiste? ¡Jamás muero! ¡Nunca mueres! ¡Exactamente! ¡No, no, no, no! ¡Raptor, era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Yo te quiero mucho! ¡Mira por acá! ¡Me dice que hay una fortaleza! ¡Ah! ¡A ver si es cierto! ¡Funciona, no funciona! ¡Muere! ¡Gas, imbécil! ¡Lo maté! ¡Gas! ¡Mate el gas! ¡Gas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten cuidado con esos tipos! ¿Y esto no es que nos atacaban si teníamos diamante? ¡No! ¡No! ¡Es con oro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me sigue como 50! ¡Es tonto! O sea, ¿por qué no les gusta el diamante? ¡Me sigue como 50! ¡Tú córrele! ¡Son lentos! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Una fortaleza! ¡Oh, encontramos! ¡Encontramos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Una fortaleza de estos cerdos! ¡Aguerrimos la fortaleza y con eso nos vamos! ¡Ay, no! ¡Esta no es la fortaleza que buscábamos! ¡Oh, bueno! ¡Es una fortaleza! ¡Una fortaleza! ¿Y aquí habrá tesoros? ¿Aquí no hay tesoros, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Hay tesoros! Mira, yo te llevo ¡Confía en mí! ¡Ay! Soy un profesional ¡Tú confía en mí! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Mira, mira, Raptor! ¡Mira todos estos bloques de oro que hay aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Uy, qué! ¡Hay que agarrarlos! ¡Pícalos, pícalos, pícalos! ¡Hay que agarrarlos y hacer este! ¿Cómo se llama esto? ¡Cascos! ¡Cascos, cascos! ¡Sí, para que no nos ataquen ellos! ¡No, se transformaron en diamante, imbécil! ¡Es tu culpa! ¡Tú lo estás picando! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Más diamante! Ok, listo, lo tengo, lo tengo ¿Se cayó? ¿Tienes la mesa de corazón en tu inventario? Sí, tengo la mesa de corazón en tu inventario ¡Aléjate de ella, eh! ¡Ah! ¡Shifteando! Ahora, hacemos esto y nos hacemos un casco de diamante y con esto ya no nos atacan los Piddley ¡Perfecto! ¡De oro! ¡Pero también hazme uno a mí! ¡Ah, sí, cierto! Tienes toda la tromba llena ¡Toma! ¿Quieres que me mate, en verdad? ¡Ahora vamos! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! La teoría de que no morías en los survival, ¿sabes? Quería probar ¡Acá hay más tesoro! ¡Esos no! ¡Esos no! ¡Esos golpeanlos! ¡Son malos! ¡Son malardos! ¡Ah! Vale, Raptor, adentro de la fortaleza hasta el fondo van a ver... ¡Uy, un Enderman! Sí, malo un Enderman Adentro hay cofres y un tesoro en el fondo de la fortaleza ¡Vamos entonces a por el Dios! Te sigo, te sigo Estamos en problemas ¿Qué hiciste? Un poquito, sí Estoy poniendo tierra, ¿sabes? Para poder cruzar y no morir ¡Perfecto! Creo que... ¿Qué gusta? ¿Dónde está la fortaleza? Creo que es arriba o abajo ¿Qué estás hablando? Arriba se ve que... Arriba se ve como que hay espacio, ¿no? Arriba no se ve nada ¿Qué digo que es arriba? ¡Sumamos! Vale, voy contigo Espérame, dame, 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 dame construcción Dame este ¡Ah! A ver, ¿dónde estás? Toma, te tiro estos bloques Va, me sirve Me llevo esto Vale Mira, creo que comienza allá arriba ¿Ves que hay como unas entradas? ¡Oh, perfecto! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Todo lo que tocamos Se convierte en diamante Y eso está demasiado complicado Porque no tenemos más bloques Que lo que saca en nuestros pies Como la madera Nos vendría súper bien Es que la madera La madera es un... Es un... Es un... Es un puntazo, ¿eh? Fortaleza está rara No hay nada Yo no veo tesoros, ¿eh? En esa zona Está rara esta fortaleza, entonces ¡Oh! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Sí! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eh... Fresas espectrales Y un... Loxtone Oye, ¿qué pasa? Piso el cofre Se transforma en diamante Bueno, perdíme ¿Y las cosas? Las agarré, las agarré Ah, vale, vale, vale No pasa nada, tranquilo Tus tonterías Me las salgo yo ¡Mira, aquí hay otro cofre! ¿Dónde vas? No veo Acá, acá, acá Ven, ven Aquí estoy Hola Aquí abajito Ahí, ahí está Ahí está, ven por él ¡Uh! Un libro de almas Cadenas Eh... Mad Macrim A ver Eres un imbécil No pude ver Es que tú me tapabas ¡Las perdimos todo! ¡Las perdimos todo de nuevo! Tú me tapabas un poco Yo quería echar un vistazo, bro Bueno Ya no hay nada más, ¿no? Eso es todo básicamente ¿Y ahora cómo nos vamos aquí? Ah, con la obsidiana que teníamos Tengo cinco obsidiana ¿Cuánto tienes dos? Tengo... Cero No, tiene cero Tengo... Ponte ahí otras más Tengo seis ¿Con seis suficiente? Sí ¿Vas a traer hilo? ¡Tengo seis obsidiana! ¡Perfecto! Con eso nos podemos largar Pero hay que construirlo Sin acercarnos al... Al esto Sí, con mucho cuidado De que no se ropa Construye tu primer El primer bloque Y... ¡Uy, Dios! Tengo un corazón de vida Ok Aquí está el primer bloque No No seas imbécil Por favor Aléjate de eso Aléjate de eso Silvia Espérate Vamos a hacerlo así Ya Uno, dos, tres Cuatro ¿Vale? ¿Ves? Está bastante sencillo ¿Ves? No es muy complicado No es muy difícil Dame, 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 dame Más bloquecitos Dame más bloquecitos Más, toma Perfecto Me sirve Con esto me largo Nos vamos del... Nos largamos ¿No cuál te largas? Dos Tres Ahí Uy, quiero agarrar ese diamante Pero tengo miedo No, no la agarre ¿Para qué agarra los que están atrás? Mejor imbécil Ah, es verdad Me faltan, me faltan Me faltan tres Me faltan tres diamantes Digo, tres bloques de china Me sirve Me sirve Vámonos Uno, dos, tres Perfecto Ahora toca el botón Ah Espérate Listo Todavía no No, 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 no Así no es Así no es Que nos vayamos Dice que no, que no, que no, que no seas imbécil, que no seas imbécil, que no seas imbécil, que sale ahí haz un buen día ya es libre, adiós raptor acércate, despacio, pero si, tío, ¡es imbécil! nos quedamos atrapados aquí con la cuatro, con la cuatro ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, activalo ahí está ahora sí no la cagues, eh, raptor sí, quítate, 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 quítate aquí, quítate aquí, por lo menos me voy yo primero yo no fui es imposible esto madres, activalo, activalo a ver, ahí está, tú puedes, tú puedes, con mucho, es que no tienes que pegarte ahí sí está, ahí lo tengo, 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 ahí lo tengo ahora voy yo ay, Dios mío, no veo nada, ay, Dios mío, está todo oscuro necesito un poco de carbón, necesito un poco de carbón ¿dónde está Silvio? yo aparecí en otra zona, WTF Silvio, ¿dónde está Silvio? va a aparecer una mina ah, estamos en una, estamos debajo del agua imbécil hay que salir de aquí hay que salir de aquí hay que buscar la forma de salir de esta zona, hay que buscar la forma de salir de aquí mira diamantes no, no, déjalo, diamantes por si tocamos diamante imbécil no sea tonto es verdad, ¿cómo podemos activar esto? ya me harté de tener mucho diamante no podemos, tenemos que vivir con ello o morir no me queda esto de ser privilegiado no, 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 no me muero, ¿sírio? no no